Pues este sábado vamos a presentar el acuerdo de gobierno para los próximos cuatro años y quiero empezar dando las gracias a la agropección socialista Gomera, a Nueva Canarias y a Podemos por este apoyo que creo simboliza lo que la mayoría de los canarios y canarias votaron en todas las islas en estas elecciones autonómicas. Hemos trabajado estos días con distintos documentos y este sábado, repito, lo presentaremos aquí con la presencia de quienes están aquí en esta comparecencia conmigo, acompañándome con la voluntad de que el futuro de Canarias mejore con respecto a lo que se recoge y que podamos trasladar a las familias que viven en nuestra tierra una Canarias mucho mejor en la que vamos a trabajar juntos cuatro fuerzas políticas y también tiendo la mano a la oposición para que aunemos los esfuerzos y hagamos crecer a nuestra tierra. Es que ha sido un día duro, llevamos muchas horas de trabajo hoy, también en las anteriores semanas han sido días de mucha zozobra, de mucha expectación, de muchas cábalas y creo que con el acuerdo de hoy se pone un punto definitivo a todo ello y estoy lógicamente muy agradecido, repito, a la oposición de Estado Homera, a Nueva Canarias y a Podemos y al Partido Socialista que hagamos esta mayoría para Canarias para los próximos cuatro años. La situación es que la aritmética de las últimas elecciones y con 70 diputados dio una situación determinada y a partir de ahí han estado todos los grupos políticos en las últimas semanas buscando esa mayoría para Canarias. Como fuerza más votada empezamos esa ronda y se culmina en el día de hoy con un acuerdo que establece que tenemos 37 diputados y diputadas que van a apoyar esa investidura y por tanto una mayoría absoluta para gobernar Canarias con las sensibilidades de cuatro fuerzas políticas que creo que van a aportar muchísimo, repito, para el futuro de nuestra tierra, con lo cual debe alegrarnos y junto a ello también la responsabilidad de asumir un reto complicado en el sentido de que tenemos que estar lógicamente a la altura, estoy convencido que lo vamos a estar a la altura de lo que también nos han depositado los ciudadanos con su confianza.